pero imagina así como usted que ni ha hecho limpiar ahí tampoco puede mandar entonces pero y dónde están los papeles no hay acuérdese mi gente que quedamos pendientes en hacer las escrituras no porque ustedes no lo han ayudado solo solo o sea que para usted la ayuda la galera no es nada pues si es solamente ese tiempo por eso le digo bueno entonces doña firma yo voy a entrar a la casa de embrujada está de acuerdo bueno así que mi gente yo voy a entrar porque necesito ver qué es lo que hay dentro de la casa embrujada sí porque es que a casa la miro como rara como dice y nosotros mandamos no mandan mire y ya salió bravo otra vez es que es lo malo de doña vilma que muy rápido se enoja me voy a poner aquí enfrente doña vilma porque no es usted tan rápido me puede responder eso doña virgo es que esa casa no no tiene nada raro para que anden con tantas cosas pero y porque esta silla esa casa embrujada entonces bueno porque no sea no ha habido dinero para arreglar pero es que para arreglarla no se ocupa dinero yo pienso que para limpiar eso solo es que trabajar limpiarla de que sirve limpiarla y eso le caigaste en él pues imagínese pero y usted que no quiere ni que uno la mire no es que no no se arregla para aquí entonces yo voy a entrar a la casa embrujada sin el permiso pues iba a tocar ni modo porque toca porque así como nosotros le hemos dicho doña evangelina necesitamos que quite todas las botellas de ella usted no las ha quitado no lo ha hecho también con el permiso nosotros no porque ustedes no lo han ayudado no solo solo o sea que para usted la ayuda de la cosas no yo no digo que es poquita pero que pero tampoco es bastante no puede mandar lo que uno ha hecho en otras cosas pero imagínese así como usted que ni ha hecho limpiar ahí tampoco puede mandar entonces este es leño porque hoy dueño yo puedo mandar pero y dónde están los papeles ya están los papeles no hay acuérdese mi gente que quedamos pendientes en hacer las escrituras ahorita usted no es dueña de esto no ahorita está esto solar baldía la alcaldía es la dueña enséñenme los papeles no hay no si es que no hay papeles doña bilman no hay papeles jajajaja pero están cobrando ahí no está uno pagándoles a ellos pero y qué es lo que paga tiene que pagar bienes inmuebles pero y es que permite pagar sin ser dueña es que hay hasta que yo le voy a llevar que me pague uno que tengo por en otro lado yo también no pero también se puede la manera es promoción qué opina usted no pero es que un sueldo no puedo estar yo pagando no pero es que doña bilman se enoja rápido que usted no aguanta nada doña bilman qué será que enoja tan rápido usted no pero hágale paciencia por favor a ella sí es no pero ella también me tiene que dar paciencia a mí porque yo así soy también puchinchero ve un brinco doña bilman si mire yo y delante usted mire ahí está qué le parece bueno mi gente entonces qué opinan los suscriptores entramos a la casa embrujada o no entramos no se enoja doña bilman choca la doña bilman mejor va no la choca no la choca no no pero sinceramente si quede más picada si no quiere que entre la casa misteriosa o casa embrujada es porque algo tiene adentro no sí porque si no hubiera nada yo puedo entrar y no habría problema como dice no pero si soy yo el que voy a entrar yo digo que doña bilman algo tiene escondido ahí alguna huaca dijo un viejito para ver si no es que algún tesoro por ahí no si hay un tesoro lo dividimos entre todos qué opinan doña bilman solamente que ustedes lo hubieran traído no pero es que no la jodimos imagina que doña bilman tuviera colima y no hubiera sacado vale más que no tiene y no le traigo tampoco voy a comprar 10 no le de permiso que compren no no le va a dar permiso y la leña solamente que usted me para quien me la pero imagina que tanta leña que tiene ahí y de gratis a pero porque la dejado pero porque la han dejado podrido imagina toda esta leña vaya suponiendo que esta leña decimos nosotros la agarramos para quemar fuego ahí está la nica de aquel mire pues sí doña ya que esta ya es nica no usted es paulita apura la nica de 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 este jonathan vino donde estaba bebiendo leche el día con paulitas viejas cosa seria verdad pues mi gente estamos contentos porque estoy de regreso visitando la gómez por última vez me da permiso a entrar a la casa embrujada no no yo voy a entrar como dice porque por última vez no pues sí porque no está brava mire cómo me deja entrar o sea para ya no seguirle preguntando y qué es lo que hay nada y doña evangelina no pues si no a mí no me da miedo porque si no estuviera la madera quebrada sí pero va a caer pero es que mire yo le voy a decir una cosa doña evangelina esa casa está peligrosa y está peligrosa pero imagina que doña Vilma bien se enoja en vez de decir busquemos la solución porque yo a casa le puedo tirar una un palo de aquí a acá ella sola si está peligroso eso y no que está quebrada la madera es que es el detalle si está quebrada va que si va si está quebrada madera por eso nosotros no estamos entrando porque hay ni entrar se que puede uno y a saber qué es lo que adentro hasta alguna culebra de haberse primero dios que no vamos a ver todo es posible pero primero dios que no que no hay una cosa mala si vas a ver va yo le pido a dios que no pero quiero tocar aquí si esto se mueve bien mire si pero qué habrá dentro de la casa misteriosa eso está feo ahí doña Vilma doña mangelina pues si no le digo pues si nosotros pero usted me da permiso de entrar por eso le decimos que que como eso está peligroso verdad que sí sí cosa seria va no estamos entrando ahí no no doña Vilma ya le pasó el enojo va para dejar del azúcar mire que es malo enojarse luego va a estar grave no voy a ser yo pero la que va a morir es usted también no yo todos los vamos a morir pues sí pero unos más más rápido que otros pues sí la diferencia es el orden es vivir más rápido usted al hoyo pero que algunos quedaron fuera galán pero todos los vamos a morir pues sí para la muerte todos vamos pero la diferencia es que unos van a durar más que otros y hay otros que mueren más rápido porque ellos mismos lo buscan sólo yo lo sabe no y la persona también vaya porque por ejemplo ahorita usted está tranquila ahí y dice yo estoy calidad y se tira de un palo de cabeza y mismo se muere entonces ahí está buscando la muerte esa cosa ya que uno sí lo quiere hacer pues sí porque ahí es donde se suicidan no no vaya usted estar pensando cosas como esas también no yo pienso en dios y él me cuida siempre pero si pensara en dios también se portara bien no sería como eso ustedes no siempre que vienen problemas conmigo no lo que pasa es que usted es la que mete problemas conmigo también mire si usted se portara bien pero imaginen que ni silla me ha puesto vaya no están adentro jajaja pues si adentro como usted lo dijo pero yo estaba afuera en otro me hubiera dicho ediciones venga siéntese aquí en la silla y más bien la colima me quiere sacar cree que va a ser eso estar bien con dios para mí eso no es estar bien con dios porque hay gente que hay que voy a la iglesia que voy a llorar que aquí que acá y luego cuando salen de ahí están hablando tonteras de los demás eso no es estar bien con dios tal vez yo no voy a la iglesia pero no ando con tantas tonteras como los que pasan solo zampados ahí exactamente es igual porque aunque no vayan pero lo critican pues sí pero lo que le digo yo es de que los que están ahí son los más que hablen de algo y yo que ni voy a nos íbamos a grabar a ver pero a grabar pero imagínese que la vez pasada estaba diciendo alguien por ahí que esto que lo otro que aquí acá le digo yo tele bien le dio sí es que ediciones es así tele bien mire yo siempre he dicho una cosa la cuestión no es estar solo metido en la iglesia la cuestión es cumplir lo que manda la iglesia eso ya son otras cosas pero no nos vamos a meter a cosas de religiones porque nunca terminamos igual que con la política usted es cachureca no se puede tanto o no no estamos hablando de eso oye jodí continuamos con el siguiente segmento oye jodí